Si no me quieres mejor no me quieras que yo ya me quiero Más que esto sos feca la envidia te mata Y no te das cuenta el karma se paga Igual que la deuda quería tener toda la plata del mundo Y por fin alejarte de tantos problemas Y terminaste solo encerrado en un cuarto de hotel Ahora dime si valió la pena Bájate la luna el sol y las estrellas Para esa mujer que te estuvo a la espera Nada pa' vos y todo para ella Como no va a terminar en la miurda Para empezar siempre hay una primera Ve quita esa venda y salí para afuera La verdad es cruda pero hay que saberla Poco te ayuda en el que no te pierda Tuviste que hacerte camino solo Mientras otros ya tenían de todo Fuiste seguro hasta cuando te odiaron Porque querías lograrlo de cualquier modo Le demostraste que faltaba poco Y que todo lo que toco lo convierte en oro Mira la ginta quemándose el coco Parece que está quedándose loco Y ahora me dicen que suena letal Que hago milagro que es fenomenal Tengo poderes que alejan el mal No se pueden vender, no se pueden comprar Veintitrés años se pasan volando Parece mentira que llegaste acá Todo el mundo está escuchando callao' Porque saben que la laginta le vao' Yeah, tuve que ir a oscura pa' encontrar la luz Nada fue fácil pa' serte sincero Aunque me compares no soy como tú La felicidad no está en el dinero Daisy I'm crazy, I'm follow the rules No me preocupo por ser el primero Una vez más que el cielo está azul Cortamos el pescado, cortamos el atún Yo sé cómo soy, vos no me digas nada No pido perdón, yo siempre di la cara Hoy vivo mejor, nunca me di la espalda Estoy en donde estoy porque nací mañana Yo sé cómo soy, vos no me digas nada No pido perdón, yo siempre di la cara Hoy vivo mejor, nunca me di la espalda Estoy en donde estoy porque nací mañana El Alain está elevado El Alain está elevado El Alain está elevado El Alain